estamos viendo la temperatura y que nos depara el destino para la semana 7 grados mañana 19 la máxima un jueves con un cielo apenas algo nublado el día viernes 10 de mínima 20 la máxima el viento que empieza a rotar hacia el sector norte y vemos como la temperatura se va sumando de a poquito y va mejorando también que va a pasar entonces el día viernes tan esperado el fin de semana bueno la temperatura mínima entonces para el día viernes 10 de mínima 20 la máxima el día sábado 11 la mínima 21 grados la máxima con un cielo parcialmente nublado y el domingo 12 la mínima 21 grados la máxima un domingo bastante agradable también entonces con viento del sector norte rotando hacia el noreste con esto entonces y pensando en ese fin de semana que nos va a tocar nos vamos una pausa dale ya venimos y si tengo que escoger me quedo me quedo contigo y si yo vuelvo a san juan yo bailo yo bailo contigo y si te tengo que olvidar tú sabes que no va a pasar y si